Telebaila La noche me voy a parrantear, vamos muchachos ya llega el telebaile, vengan las chicas, estamos en el aire, hay todo ritmo, la super sensación, el telebaile, que baile, que baile, el telebaile de la televisión. Bailemos todos, cantemos todos, el telebaile está sensacional, bailemos todos, cantemos todos, el telebaile está en este canal. En telebaile hacemos una fiesta, dos bailamos al son de las orquestas, el esqueleto yo quiero sacudir, el telebaile, que baile, que baile, el telebaile. El telebaile de la televisión, todos juntitos pasemos el programa, el telebaile, bailando hasta mañana, va toda imagen la nueva sensación, el telebaile, que baile, que baile, el telebaile de la televisión. Bailemos todos, cantemos todos, el telebaile, que baile, 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 que